Hola que tal chicos, como están? Espero que se encuentren todos muy bien Como yo me encuentro bien Primeramente quiero este video hablarles de Pokemon Go Ok, quiero hablarles de lo que yo pienso En como es la fiebre acá en este lugar Obviamente en todo el mundo debe ser así Pero quiero hablarles en mi caso, lo que pienso Y tal vez algunas cosas que le puedan ayudar a ustedes Si todavía no saben Yo tampoco no soy muy fan O sea, no soy muy metido a Pokemon Go Pero si, he ido, o sea, si he salido a buscar Pokemon Si, si lo he hecho Pero bueno, ya empecemos de inmediato Acá atrapando putos Pokemon Y cuantos he atrapado A ver, se lo voy a mostrar cuantos he atrapado Si, el mab, mira, 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 he atrapado bastantes Y repetidas Ay, tengo varias repetidas Creo que lo voy a... Mira, por ejemplo, el que atrapé es 82 Y el que tengo abajo, espérate, el que tengo es 15, o sea, este es más fuerte. Ahí está, estamos yendo al lugar del cebo. Espera, después tenemos que ir más allá, creo. A ver, vamos a ver si lo puedo grabar. El macho, el macho. ¡Ah, macho! ¡Ah, lo atrapé, creo! Lo atrapó, lo atrapó, lo atrapó, el macho. Déjate otro, por favor. Bien, ya está el macho. Ya tengo macho. Y no dice que fuerza tenía, debe ser algo diferente. A ver, el macho. Y tengo 25 de vida, supongo, ¿no? Porque esa vaina lo voy a investigar bien. Pero ya tengo un macho, me dio el pincho lo demás. A mí me dice que tiene 73 de fuerza. Luego de recorrer muchos parques, muchas calles, llegamos a la conclusión de que nuestra batería se iba a ir directamente a la mierda. Y por ende, nos jodió mucho el quedarnos sin batería y teníamos que buscar una solución. O en esa loma maría, ¿cuál es? Estamos en nuestro carbón. Recatando las baterías y en la batería del centro. Bueno, chicos, estamos atrapando a Pokémon. Bueno, chicos, primeramente, obviamente, ya vieron el video. Donde yo comencé, ¿no? A entenderla un poco de cero, ¿no? Tenía poquitos Pokémon y todo. Ahorita, por lo menos, puedo decirle que tengo... Y lo voy a explicar por qué tengo un nivel un poco alto. Creo que estoy en nivel 18. Bueno, en primer lugar, creo... Lo positivo para mí sería, pues, eso, ¿no? Que hay gente que juega, ¿no? Y se quedan en su casa encerrados. Y tal vez eso sea bueno para que uno salga, ¿no? Y no solo por salud, sino también para que conozca, ¿no? Y vea lugares que ni siquiera tenía en mente y pueda conocer. Ese es aspecto positivo. Me parece bien. Incluso he visto padres con sus hijos salir, ¿no? Justo para atrapar Pokémon, sí. Pero por lo menos ahí hay una excusa, ¿no? Para salir en familia. Otra cosa que también yo quiero hablarles es... La mierda que me llega al pincho, pero me llega a la... ¿Ya? Que hay muchos videos de YouTube que han puesto de Pokémon GO. Pero engañosos. Y esa huevada me llega a la punta de la... ¿Ya? Me llega al pincho. Porque engaña a la gente. Y eso no me gusta. Engaña a la gente para atraer solo para que vean sus putos videos sabiendo que no les va a servir de nada. Y es mentira. Incluso les perjudica a muchas personas. Y ahorita Nighting está baneando a todas esas personas. No estoy mintiendo. Está publicado ya que Nighting banea a todos los que usan una localización engañosa. Que hay varios YouTubers que han puesto o... ¿Cómo hacer para que puedas usar esta localización? Bueno. Hay algunas personas higienas que lo han hecho y ahorita a su cuenta baneado. No hagan huevadas. Jueguen legal. Yo tengo una ventaja que es que yo tengo una poke parada en mi casa. Así que yo normal pues puedo estar así. Y por eso creo que tengo un nivel medio alto. O sea, cada vez que lo prendo busco las huevadas de las pokebolas y lo que te dan. Y te dan 50 puntos y nada más. Espero que no sean engañados por falsos YouTubers. Por falsa publicidad. Que solo quieren agarrarlos. Y que vean su puto video y listo. No caigan en esa mierda. Lo único que yo les aconsejo son hacer legal. Jugar legal. Y usar otras aplicaciones que te ayuden a ver más o menos por dónde está el Pokémon. Que te avisen cuando vas a un lugar. Si hay un Pokémon valioso, etc. Punto. Nada más. No hagan huevadas. Porque después se arrepienten. Y les llegan al pincho. Pero no. Tiene que jugar legal. Primeramente quiero darles una buena página. Que he encontrado. Que por ahí no me acuerdo por dónde. Pero sí, es muy buena. De la cual te da la probabilidad de dónde está el Pokémon. Este es muy bueno. Se llama Pokerradar. Y se llama Pokerradar.io Bueno, yo lo voy a dejar en el link. Ok. No se preocupen. Pero por ejemplo, este es mi país. Ok. A ver. Acá está. Este es mi país. Mi ciudad. Ok. Y más o menos yo encuentro todos los Pokémon que quieran. Y tienen un tiempo. Acá se ve el tiempo. Ok. Por ejemplo, Charmander. Ok. Tiene un tiempo. 10 minutos. Y desaparece. Y así. En su país. Donde sea que estén. Ok. Por ejemplo, no sé. Pues este se van. Bueno, yo ya me voy muy lejos ya. Pero por ejemplo, ustedes me voy a Bolivia. Y acá en Bolivia están otros Pokémon. Bueno, muy rápidamente quiero por último decirles que esta página es muy buena. La recomiendo. La voy a dejar en el link. Ok. En el link, perdón. En la descripción. Ok. Y vamos a entrar a esta página. Ok. Acá. Aunque le va a salir así creo. Así que no hay ningún problema. Y van a ir. O se van a dirigir rápidamente donde dice Raid. Ok. Que es lo importante. Porque acá lo único que a mí me importa es saber si mi Pokémon vale o no para evolucionarlo. Porque a veces evolucionas un Pokémon y al final no te das cuenta que ese Pokémon es débil. Y te gana otro de sus mismas características. Muy bien. Voy a elegir un Pokémon que ahorita justo acabo de atrapar. Han puesto un Cebo. Así que tengo una suerte. Y voy a buscar este Pokémon. Ok. Está acá. Vamos a buscarlo. Lo he atrapado hace poco nomás. ¿Dónde estás? Estamos abajo creo que es. Raid. Ay, 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 ay. ¿Dónde estás? Maldita sea. Estás muy abajo. Claro. Porque lo he puesto para que así se haga. Acá está. Muy bien. Este es el que he atrapado. Y aquí están sus características. Tiene 569. Acá lo podemos ver. Y de vida 95. Ok. Y vamos a poner esas características acá. Primero te pide el nivel. ¿Qué nivel eres tú? Yo soy de nivel 18. No, no es mucho. Estoy todavía ni siquiera a la mitad. Eh, y acá vamos a poner 500, como ustedes vieron, 69. Y nos dirigimos más o menos a 569. Que acá estaría bien. Y acá, lógicamente, medimos 569. Que está acá. Y vemos cuánto tiene de vida, que es 95. Muy bien. Volvemos 95. Y listo. Ahí, ahí, ya podemos evaluar si el Pokémon vale la pena o no evolucionarlo. Me dice que sí, exactamente, vale la pena. Estamos acá. Ok. Y acá te dice que sí. Exactamente, es un buen Pokémon. Así que, eh, este Pokémon me conviene. Por lo tanto, lo que tienen que hacer cuando le salga así, porque hay otros que te salen, ojo, así, teniendo mucho poder, te salen bajo. Así que no te conviene ese Pokémon, aunque no lo creas, sí, no te conviene. Entonces, lo que hace, lo que tenemos que hacer es aumentarle el poder, ok, a lo que se pueda y evolucionarlo. Para que sea un Pokémon muy, muy, muy fuerte. Ok, bueno, pues ahorita, como ven, alguien ha puesto una Poké, un Cebo. Y, bueno, me está saliendo Pichot. Aunque acá dice que hay uno evolucionado, pero no, no lo veo. Ok, siempre sale Pichot. Y otro consejo que les doy, ok, es que, eh, usen su huevo, pero antes de usar su huevo, les aconsejo que tengan muchos, muchos Pichot para evolucionar. Que esos son los más fáciles. Te piden 12 caramelos nada más para que lo evoluciones y ganes experiencia rápidamente porque te duplica. Pero tienen que tener muchos, muchos Pichot, muchos Rattata. Que esos son los que te van a ayudar. Y si tienes otros Pokémones, por ejemplo, miren, yo tengo varios Pichot evolucionados porque he usado mi huevo. Y eso me ha ayudado a subir de nivel. Y estoy capturando más Pichot. Y como ven, por ejemplo, pongo este Pichot y puedo evolucionarlo. Miren cuánto tengo. Tengo 106 de caramelos. Y lo puedo evolucionar, solo te piden 12. Así que tengo bastantes, pero este es cuando lo use el huevo. Lo que voy a aconsejar son los huevos. Traten de usar lo mejor que puedan sus huevos. Y los de 10, obviamente, son las más probabilidades de que les puedan salir buenos Pokémones. Pero es suerte, como les digo. La verdad es que es cuestión de suerte. La verdad yo no me fío en nada de hacks ni nada de esas mierdas. Y nada, simplemente usen todo lo que puedan. Mayormente yo puedo usar, creo que 4. Por ejemplo, tengo acá. Y tengo, sí. 4 todavía tengo más para usar. Traten de usar el que es infinito, pero úsenlo en 2 kilómetros nada más. Y los otros úsenlo en 5 y en 10. Y espero les toque una buena. Les ha ayudado. Por último, hay un truco que yo comencé. La verdad, ese sí es efectivo. Y los que quieran, pues, les... Bueno, hay otros que sufren por tener a Pikachu. Sí, ya lo sé. Pero es muy sencillo. Si ustedes comienzan de nuevo, van a ver que les salen los 3 Pokémon. Creo que Charmander, Bulbasaur y Squirtul... Bueno, ya. La Tortuga. Y la cosa que ustedes lo que van a hacer es caminar. Van a caminar y les van a aparecer una vez. Van a desaparecer, van a volver a aparecer otra vez. Y después otra vez. Y al final les va a salir Pikachu. Y van a hacer click y listo, se acabó. Bueno, espero les haya ayudado en este video. Y nada, nos vemos en el próximo video. Y cualquier comentario lo dejan acá, por favor. Y nada. Así que nada, sigan atrapando Pokémon. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!